Ahora vamos a saludar a Fabián Basler, que es parte de esta organización. Fabián, Joaquín Tavares, aquí en la tarde de QM Noticias, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes y saludos a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Fabián, aquí en esta pantalla de los bonaerenses habitualmente le damos relevancia a este Enduro de verano desde hace algunos años. ¿Qué tiene de nuevo este Enduro 2015? Sabemos que el próximo domingo, pasadas las 13.30, va a comenzar de manera oficial, pero desde el jueves ya hay varias actividades que se están desarrollando allí. Sí, ya recibimos casi al 90% de los pilotos que estaban preinscriptos. Ahora estamos inscribiendo todavía a los que vienen a último momento a inscribirse. Mirá, esperamos un nuevo récord seguramente en Cuatriciclos. Realmente lo que ha crecido la categoría Cuatriciclos en nuestro evento es algo impresionante. Realmente nos asombra. Creo que el año que viene vamos a tener que poner un cupo porque el predio tiene un límite en cuanto a cantidad, pero creo que vamos a superar los 500 Cuatriciclos este año. Bien, bueno, es importante lo que marcás, Diego. Ya el solo hecho de poner un límite a la inscripción de Cuatriciclos tiene que ver con este crecimiento que han tenido. ¿Tenés el número del total global de inscriptos, de pilotos que habrá en este 2015? Todavía faltan algunas horas, pero ¿saben cuánto van a estar inscribiendo el número? Bueno, te escucho muy bajo. Me estás preguntando la cantidad de inscriptos que vamos a tener y que esperamos para mañana. La cantidad que llevan y la cantidad que van a tener, que imaginan ustedes, por supuesto, eso. Sí, sí, mirá, nosotros ya tocamos los 1.000 inscriptos. Creemos que mañana van a entrar una centena más, que son los que vienen a último momento, que los entrenamientos que hacen, esperan para ver cómo andan. Vamos a superar los 1.100 este año. Bien, bien, es importante lo que marcás ya, más de 1.000 inscriptos, les va a conllevar o poner límite al cupo o cambiar de circuito, que sería ya algo un poco más descabellado. Pero bueno, ¿qué tiene que tener aquel piloto que quiera meterse dentro del enduro? Hay cuestiones muy minuciosas, imagino que tienen que ver también con la seguridad, obviamente. Sí, obviamente. No, mirá, el límite lo da la pista, en este caso, lo da el predio que tenemos, que en realidad el frente que tenemos contra la ruta, que es donde albergamos el cerrado de todos los pilotos, tiene un límite y 15 kilómetros, que no es un problema de pista el problema del límite, sino del espacio que tenemos para darle comodidad y como se merece atender a un piloto. Así que el problema mayor lo tenemos con los cuatris, no con las motos, porque las motos vienen con otra organización. Vienen en grupo, se alojan en lugares más pequeños. El piloto cuatris es el que se ocupa más espacio, digamos, también en la largueta, ¿no? Bien, bueno, es importante lo que marcás y si uno se pone a pensar tiene su lógica, ¿no? Por eso tal vez el año que viene, como vos bien lo marcás, tengan que marcar un límite. Está la invitación hecha para toda la gente que está del otro lado para sumarse a este enduro de verano. Imagino que más allá de los inscriptos habrá muchos curiosos que se van a acercar, como lo hace, en este caso, Hessel lo va a hacer este año, como lo ha hecho en los anteriores años, va a estar recibiendo a mucha gente que quiere estar en este enduro. Fabián, desde aquí te mandamos un abrazo y seguramente en el transcurrir de la semana te vamos a estar molestando para seguir el paso a paso de este enduro 2015. Perfecto, sí, estamos al servicio de ustedes. Invitamos, invitamos a toda la audiencia a que se dé una vuelta. Es un evento gratuito, no hay costo de entrada, solamente pedimos un alimento no perecedero o un útil escolar a la casa del niño de Villa Hessel. Si te digo, mirá, hoy es viernes y están todas las tribunas y los méganos colmados en este momento. Está trayendo la carrera de los minis, que es el semillero del motocross argentino. Tenemos más puertas chiquitos corriendo en este momento cuatriciclos, una carrerita, y con las tribunas colmadas, o sea, esperamos un fin de semana completo de público. Así que, todos invitados, ustedes también, obvio. Bueno, muchísimas gracias Fabián. El abrazo grande a la distancia. Bueno, allí estaba Fabián Basler, organizador de este enduro de verano año 2015. ¡Gracias!